Conoce a Melo, una empresa con propósito. Como actores claves de la economía de nuestro país, desde hace 72 años, en Grupo Melo tenemos un modelo de negocio que asegura un desempeño responsable y sostenible, donde cada una de las personas que forman parte de la empresa comparte nuestros valores, garantizando que nuestra organización genere cambios positivos en nuestro país. Hoy seguimos haciendo énfasis en el desarrollo integral de las comunidades donde operamos y en reducir nuestra huella ambiental a medida que trabajamos por el desarrollo inclusivo de Panamá. Tenemos un compromiso con el desarrollo inclusivo de Panamá. Conoce más en PropósitoPanamá.com